Hola muy buenas a todos, en este video te mostraré 5 trailers de películas que ya puedes disfrutar desde la comodidad de tu casita. Quédate con nosotros para que veas estos fabulosos trailers y quizá alguno de ellos te llame la atención y disfrutes de este fin de semana en compañía de tu familia. Comenzamos. Llega la película Huracán Categoría 5, con el género acción, crimen y suspenso, un grupo de ladrones intentará un gran ataque contra el departamento del tesoro en Estados Unidos, mientras un huracán de categoría 5 se acerca a una de sus instalaciones de impresión. Ahora el huracán Tami lo volverá a hacer, pero esta vez no habrá víctimas. ¿Eres uno de esos cazadores de huracanes? No, soy uno de esos meteorólogos. Quien sé que cace huracanes no valora su vida. Recuerda que eres responsable de esos 600 millones. Solo es dinero viejo y soy una buena niñera. Este es un complejo federal. Necesito que dé la vuelta ahora. ¿Qué día, no crees? ¿Confías en mí? ¿Qué? No vuelvas a hacerme algo así. Espero que el mariscal de campo termine su juego. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Win! Estos huracanes son unas bestias. Devoran todo en su camino, dejando solo muerte y destrucción a su paso. Huracán categoría 5, una película de Rob Cole. Llega la película, los curados. Con el género drama, terror y ciencia ficción, si eres fan de los zombies, esta es una buena película para ti. La película tratará de que la enfermedad que convertía a las personas en zombies ya fue curada. Ahora las personas que estaban infectadas son discriminadas por la sociedad y sus propias familias, lo que causa problemas sociales y la respuesta del gobierno. No. No. Your sister-in-law has agreed to take you in. Smile, Gillian. Are you one of the cured? Yeah. Will you be sick again? What happened to the... You got separated. You're right to lie. They're all the same and they know the truth. You need to look out for each other out here, okay? Sometimes I feel it. Screaming to get out. How could you take one in? They're murderers to a lot of them. They want us all dead. We have to stop them. You're right to be scared. No matter how much we pretend, we're not the same people anymore. Stay away from us. I'm not going to be a part of this. You're the reason they're not safe. They hunt together. They decide who to kill and who to infect. They communicate in a way that we will never understand. We need something that will make them listen. Something that they're truly scared of. Oh, God. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Donde se reunirá una nueva generación de pilotos Jaeger, incluyendo al Rivan Blambert y al adolescente Amara contra una nueva amenaza a Caillou. Sin duda esta película de seguro ya la vistes, pero si no, ya la puedes disfrutar desde la comodidad de tu casita. Entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos, creíamos que el sacrificio había sido suficiente. Pero la guerra que creíamos terminada, fue solo el comienzo. Ahora lo único que puede impedir el apocalipsis, somos nosotros. No importa de dónde vienen, quién creyó en ustedes y quién no. Esta es nuestra oportunidad, la hora de hacer la diferencia. Terminemos con esto. De eso estoy hablando. Evolucionaron. Y ahora podrían destruirnos a todos. Podría acostumbrarme a esto. Hay algo que debe ver. Bueno, es bastante grande. ¡Ataquen con todo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Con el género acción, drama e historia, esta película tratará de un equipo de soldados de fuerzas especiales desplegado en Afganistán después del 11 de septiembre. Bajo el liderazgo de un nuevo capitán, deben trabajar con un guerrero afgano para derrotar a los talibales. ¿Volverás? Eso durará una semana. Me da igual cuánto tardes, solo quiero que vuelvas. ¡A dos, uno, dos, tres, ¡cuatro! ¡No! Caminaremos por campos de minas de cien guerras diferentes. La probabilidad de que salgamos con vida es nula. Si no atacamos, lo del World Trade Center solo será el principio. Nos uniremos a un general de la Alianza del Norte del que no sabemos nada. General, ¿a dónde nos dirigimos? A las montañas, con los caballos. ¿Alguien ha montado alguna vez? En un campamento, de pequeño. En una fiesta, pero estaba borracho. ¿Cuál es su nombre? ¡El nombre! Nos vamos a divertir. Son muchos, 50.000 talibanes y combatientes de Al Qaeda. Estamos solos. No puedo ordenaros que hagáis esto. ¿Queréis rendiros? No dejéis de apuntarles. ¡Quietos ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí no hay planes que valgan, hay que improvisar. No pienso perder a un solo hombre de este equipo. Atacamos tanques con caballos. La mejor arma de la historia es esta. Si mueres, esta es la carta que tu mujer habría querido que escribieras. Se lo prometí, voy a volver. Llega la película Un Lugar en Silencio. Con la categoría de género drama, terror y ciencia ficción, se sitúa esta película en un mundo posapocalíptico. Una familia se ve forzada a vivir en absoluto silencio, para esconderse de monstruos que poseen audición ultrasensible. Día de género drama, terror y ciencia ficción, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.